Es una pieza, como ha explicado Miguel hace poco, de formación abierta, porque el chelista y uno de los directores del grupo ha venido hace una semana a hacer un trabajo de lectura y de preparación de este momento, ha trabajado con los alumnos unas horas por la tarde la semana pasada y hoy venimos todos más temprano y trabajamos con los alumnos individualmente y ahora vamos a hacer la versión que ya hemos ensayado, pero que nunca es igual, porque no empieza igual y no termina igual. Tardará al menos unos ocho minutos, a veces más, pero eso no se está. Puede ser que no estemos hablando. No tiene director, yo voy a salir de aquí, no hay director, vamos en autogestión. Todos escuchando. escuchando y tocando con el material que hemos escogido y que tenemos delante. Hola. Hola. Gracias por ver el video. 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 Gracias.